Hola, soy María Esperanza y hoy quería hablaros de los brillos que se producen en los bebés de vinilo. Con el tiempo los bebés de vinilo, aunque cuando terminamos el trabajo de pintura los sellamos muy bien, yo en mi caso hasta la fecha siempre los he estado sellando con un barniz mate de la casa Génesis, con el tiempo, por la fricción, de quitarles y ponerles ropa, los roces, pues termina saliendo una capa de brillo que puede hacer que los bebés al final queden con otro aspecto no tan agradable. Como sabéis, las pinturas Génesis últimamente está siendo bastante problemático el poderlas encontrar, pero eso no quiere decir que haya otras alternativas que sean interesantes para probar. Hace poco barnice con un nuevo barniz de otra casa distinta, uno de mis trabajos ya antiguos y quedó bastante bien y quiero hacerlo ahora con otros trabajos que tengo. Son trabajos que ya están terminados desde hace muchos años, que tienen su barniz mate de Génesis, pero que a pesar de ello tienen brillo y voy a intentar corregir esos brillos con el nuevo barniz que estoy probando ahora. Os voy a enseñar un ejemplo. Este es un kit muy conocido, pequeñito, de un artista. Es un kit original, pero como veis, a simple vista ya se ve los brillos que ha hecho. Tiene ya mucho tiempo, ha sufrido muchos roces de manipularlo, de que mi hija jugase también con él y le han salido muchos brillos, pese a estar barnizado con mate de Génesis. Así que bueno, voy a intentar corregir esos brillos en la cabecita, en las manos, que también pues tiene mucho brillo y voy a hacer eso mismo también con otros trabajos que, como he dicho antes, ya estaban terminados en su día, pero bueno, no pasa nada por darles un repasito con este nuevo barniz a ver qué tal quedan. Así que os pondré cómo están antes de aplicar el barniz y cómo quedan después. Este es otro kit también muy conocido, antiguo. Los brazos no son los suyos originales porque en sus brazos originales sufrió un percance y los sustituí por otros brazos igualmente originales, pero de otro kit. Como veis, pues a lo mejor no tiene tanto brillo como el kit pequeñito que os he enseñado antes, pero, ¿veis? Tiene. Siempre es inevitable que tengan un poco de brillo porque el vinilo es algo liso y entonces siempre va a reflejar la luz y va a dar un poco de brillo. Eso es inevitable, pero vamos a ver si podemos corregirlo. Las piernas en este caso sí son las suyas originales y como veis, pues también tienen una superficie tal vez demasiado brillante para lo que querríamos. Entonces, bueno, voy a intentar corregirlo. Os estoy enseñando cómo está antes de la corrección y vamos a ver después la diferencia. Bien, se me ha hecho de noche y con la luz artificial los bebés de vinilo todavía tienen más brillo. La luz artificial se refleja en el vinilo que es liso y saca mucho más brillo. Por eso siempre aconsejamos que se fotografíen con luz natural para evitar estos brillos. Fijaos entre la mano que está sin retocar y entre la cara, que cuando os la he enseñado al principio estaba mucho más brillante. Mirad la parte de atrás y mirad qué bien ha quedado. Mañana os lo pondré con la luz natural para que podáis ver también con luz natural como al principio del vídeo la diferencia. Siempre va a sacar un pelín de brillo por algunos sitios, es que es normal, pero vamos, el brillo tan excesivo que tenía al principio de grabar este vídeo, pues como veis ya no lo tiene. Esta es la pierna de la otra muñeca. Como veis, aunque está bajo la luz artificial, además es una luz muy intensa porque la luz del flexo de trabajo pues no brilla tanto como al principio con la luz natural. Aquí tengo los brazos, que no los he montado todavía. Uno de los brazos. Y para ser con luz artificial, pues yo creo que ha quedado bastante bien. Hombre, a mí no me gustan tampoco que queden excesivamente mate, porque si no también daría aspecto como de piel reseca. Eso tampoco queda bonito, pero bueno, un brillo que esté bien, ¿no? Como de piel que está sana, pero no ese brillo que ya pueda resultar desagradable. Bueno, pues estamos de día otra vez y creo que se puede apreciar la diferencia de esta pierna, que es la pierna original de esta bebé que os enseñaba al principio del vídeo y que previamente estaba barnizada con el mate de Génesis. Aquí tenemos el brazo. Ya lo he montado todo, estoy a falta de cortar las bridas. Y yo creo que se ha quedado bastante bien. Hay que ver qué resultado da ahora. Si con el tiempo de cambiarle de ropita vuelven a salir los brillos o si por el contrario, pues se mantiene así más tiempo. Los vinilos siempre, aunque sean originales, tienden a hacer brillo porque el vinilo es un material liso. Entonces todos los materiales lisos reflejan la luz y por eso dan brillos. Y además del roce de poner ropa, pues es como si fuésemos puliendo la superficie, con lo cual le vamos sacando brillo. Bueno, este es Florian. También es un modelo original. Y bueno, os lo enseñé ayer. Hoy, aunque la luz es natural, como la de ayer tarde, es más intensa porque estamos por la mañana, creo que se puede apreciar que ayer estaba mucho más brillante que hoy. Tiene alguna zona todavía con algún ligero brillo que refleja la luz, pero yo creo que se ve bastante distinto a como estaba ayer. La mano no la he tratado y yo creo que la mano se ve en principio bastante más brillante. No sé si la cámara la podrá captar bien, pero yo creo que las manejitas se ven más brillantes. Con el barniz lo que hacemos y con el thinning y con estos materiales es crear textura sobre el vinilo para que volviendo la superficie así más rugosa, la superficie entonces refleje menos la luz. Pero claro, de los cambios de ropa, como os decía antes, si los cambiamos muy a menudo, pues vamos haciendo un frotamiento que va a ir puliendo nuevamente la superficie. Entonces es como cuando tenemos unos zapatos y queremos darle brillo. ¿Cómo les damos brillo? Frotando una y otra vez, ¿no? Pues llega un momento en que el brillo sale. Pues con el vinilo pasa igual. Hay vinilos que son, ya conforme llegan de fábrica, como más rasposos, más mates ya de por sí. Y hay otros vinilos que siendo igualmente originales son como más gomosos, son vinilos más siliconados, más blanditos. Y yo he observado que en esta clase de vinilos el que el brillo salga a la superficie suele ser más fácil que en otros. Pero bueno, desde luego yo estoy muy satisfecha con estas pinturas de Alba y Go. Yo no vendo pinturas. Yo solamente me dedico a estar probando y buscando otras alternativas para no estar esclavizada con Génesis. Y en principio, pues estas pinturas me han gustado porque aplicándolas a bebés que ya estaban previamente pintados hasta con su mate de Génesis, pues he podido aplicarla y no ha habido ningún problema. Se han quedado muy bien. Lo que sí que quiero hacer es pintar un bebé de principio a fin con toda una gama de productos de esta casa de Alba y Go para ver qué resultado da, ¿no? Y bueno, pues iré probando, os iré enseñando y os espero en más vídeos, ¿vale? Así que no me falléis. Os mando un besito y os espero en el próximo. ¡Chau!